Las tiendas comerciales se encuentran abastecidas de productos de primera necesidad, como huevos, carne, pan y artículos no perecederos como atún, frijol en lata y bolsa. Ante los rumores en redes sociales sobre las compras de pánico por la presencia de la tormenta tropical, John RTG hizo un recorrido por distintas tiendas de autoservicio y corroboró que la actividad comercial transcurre de manera normal. Bueno, lo tomamos con tranquilidad, no hicimos compras de pánico como ven mexicano, pero sí estuvo bien que desde antes empezaran a difundir toda esa información. Sí vimos las noticias y me pareció que debíamos haber tomado las precauciones necesarias, pero gracias a Dios no pasó nada, gracias a Dios. Pero compras de pánico no realmente. La propia ciudadanía hace un llamado a extremar precaución sin caer en pánico. Hay que estar preparados, prevenir, pero tampoco entrar en ese pánico para que también no la gente haga ese caos tratando de comprar completamente toda la mercancía y todos puedan poquito a poquito comprar lo necesario. En los distintos establecimientos no se observó la presencia de elementos de seguridad pública ni privada dentro de las instalaciones para evitar posibles incidentes como lo ha alertado la Cámara Nacional de Comercio. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.